Música 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 No llegué de mi suerte a vivir tranquilamente Música 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 Dolor profundo, araja, al tiempo de mi partida Imposible, mi querida, ambasiro, vellata, ja El destino maldito y cruel, en su sala, masero, pi Amo, meri, deje, gui, ojo, na, se, moe, ju Ay, catunta, be, se, ño, tu, ya, yo, sabe, ema, guame Aupemare y Pajama, quiero verte ser tu pase Dale acá, pero ve, ya, me gusta Cuando hoy la escora noche, eres en duronero, metame Otro instema y maracasame, o moñe, en dereco de mi No, pero, que, ne, are, en mi, será, y cu, ningo, como, esa Ase, llepigo, esa, y te, esa, ne, vengo, arante, boi A Dios, mi flore, pues, estaba, en otro brazo gozando Ase, na, taja, llorando, roca, en cu, y botemí Ay, pota, barande, feliz, durante toda tu vida A Dios, mante, mi querida, me voy llorando por ti Música 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 Eres mi señor, que me amabas locamente Ase, en, ay, no se, en, te, a, no, via, o, mi, le, le, le Música 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 ¡Gracias! Música 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 Vamos a cambiar muchísimo de ritmo entonces invitamos a toda la gente que está afuera que tenemos una cantina bien sortida barato, barato ya saque la mitad, ya saque y seguimos entonces así compartiendo cambiando muchísimo de ritmo Música 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 Si baila la cumbia colombiana Música Si vivo triste no me compongo Yo me duele el alma Música Yo quiero pegar un grito Música Porque tú muy bien lo sabes Que me gusta la parronda Y tengo muchas amistades Y si acaso no regreso por la tarde Volveré el siguiente día a la mañanita Y si acaso no regreso por la tarde Volveré el siguiente día a la mañanita Música Tú conmigo vives resentida Pero yo te alegro con mi caldo Tú conmigo vives resentida Pero yo te alegro con mi caldo Música Si me encuentro alguna vida Que me brinde su cariño Yo le digo que la quiero Pero no es con toda el alma Solamente yo le presto corazón por un ratito Todo eso es un amor Es consagero A mi casa vuelvo siempre completito Todo eso es un amor Es consagero Y a mi casa vuelvo siempre completito Negra no me sales tanto Déjame gozar la vida Negra no me sales tanto Déjame gozar la vida Tú conmigo vives resentida Pero yo te alegro con mi caldo Tú conmigo vives resentida Pero yo te alegro con mi caldo Seguimos con las palmas arriba y arriba y arriba Seguimos Y seguimos entonces De la palma arriba y arriba Sí señor Con la bandita electrónica ¡Voy! Música Yo tengo una rosita Que es toda mi adoración Ella es toda mi vida Ella es dueña de mi amor Música Con ella canto Por ella sueño Con ella no hay tristeza Con ella no hay dolor Con ella canto Con ella sueño Con ella no hay tristeza Con ella no hay dolor Rosita cosetida Caí en su cara La boca suyo de mi vida Si fuera carinero Para regar sus gallos Por culpa de caricia Flor de mi corazón Música Música Con ella canto Con ella sueño Con ella no hay tristeza Con ella no hay dolor Con ella canto Con ella sueño Con ella no hay tristeza Con ella no hay dolor Música Rosita cosetida cariño azucarado, capullo de mi vida, fragancia de amor, si fuera jardinero para regar tu talla, formarte de cariño, flor de mi corazón. Tengo a mi negra metido en la cabeza, este amor difícil con mi vida va a acabar. Tengo a mi negra metido en la cabeza, este amor difícil con mi vida va a acabar. Déjate mi negra, no me busques más, como yo te quiero nadie te querrá. Déjate mi negra, no me busques más, como yo te quiero nadie te querrá. Casi no duermo pensando en tu belleza, eres orgullosa pero yo te ablandaré. Casi no duermo pensando en tu belleza, eres orgullosa pero yo te ablandaré. Déjate mi negra, no me busques más, como yo te quiero nadie te querrá. Déjate mi negra, no me busques más, como yo te quiero nadie te querrá. Seguimos con las palmas arriba y arriba y arriba. A todos los bailes no puede faltar, un amigo mío que les voy a platicar. A todas las chicas ha enloquecido, formado con su forma de bailar. La muchacha linda no quiere bailar, que están esperando a Sergio Bailador. Porque tiene gracia cuando lo hace por favor, y a ella le gusta como lo mueve señor. Y ya llegó, y ya llegó, ya llegó Sergio Bailador. Llegó, llegó Sergio Bailador. Ya llegó Sergio Bailador. Está en la fama de San Nicolás. Ya llegó Sergio Bailador. Ya llegó Sergio Bailador. Bailar canado le gusta más. Ya llegó Sergio Bailador. Nunca presumí que suena bien. Dime que te lo baile, botella de vino. Ese bailador tiene el corazón. Está enamorado, pero me amontó. Bueno, y se enamoró el tipo. ¡Eso! A todos los bailes no pueden faltar, un amigo mío que les voy a platicar. A todas las chicas se hace enloquecido, formado con su forma de bailar. La muchacha linda no quiere bailar, que están esperando a Sergio Bailador. Porque tiene gracia cuando lo hace por favor, y a ella le gusta como lo mueve señor. Y ya llegó, y ya llegó, ya llegó Sergio Bailador. Llegó, llegó Sergio Bailador. Ya llegó Sergio Bailador. Está en la fama de San Nicolás. Ya llegó Sergio Bailador. Bailar ganado, le gusta más. Ya llegó Sergio Bailador. Nunca presumí que suena bien. Dime que te lo baile, botella de vino. Ese bailador tiene el corazón. Es enamorado, pero me amontó. Desde hace tiempo no puedo, con si no me suena y te diré por qué. Es una linda chiquilla en el barrio de abajo que me trae así. No me importa si la carita chorrada, te quiero yo a ti. No me importa, cariño, carita, carita, carita chorrada. Quiero saber si te has enamorado. Carita, carita, carita chorrada. Yo te quiero mucho, no me importa nada. Carita, carita, carita chorrada. No me importa, carita, carita chorrada. Yo no sabía si te has enamorado. ¡Jujiga! Y seguimos con el ritmo de la artista electrónica. ¡Voy! Y seguimos con el ritmo de la artista electrónica. Este aguacero que me está cayendo, mamita mía que me tiene loco. Y con este frío que me está matando, el agua ardiente que ya está muy corto. Este aguacero que me está cayendo, mamita mía que me tiene loco. Y con este frío que me está matando, el agua ardiente que ya está muy corto. Ábreme en la cuarada, mamita, que me estoy mojando. Ábreme en la cuarada, mamita, que me estoy mojando. Y yo no aguanto más que aguacero, que estoy congelando. Yo no aguanto más que aguacero, que estoy congelando. Ábreme en la cuarada, mamita, que me estoy mojando. Ábreme en la cuarada, mamita, que me estoy mojando. Ábreme en la cuarada, mamita, que me estoy mojando. Y yo no aguanto más que aguacero, que estoy congelando. Ya no aguanto más que aguacero, que estoy congelando. Y yo no aguanto más que aguacero, que estoy mojando. Y yo no aguanto más que aguacero, que estoy congelando. Y yo no aguanto más que aguacero, que estoy congelando. Así nomás, así nomás, un besito y el otro para atrás. Así nomás, así nomás, así nomás, un besito y el otro para atrás. Así nomás, así nomás, así nomás, un besito y el otro para atrás. ¿Por qué me reprochas, mi amor? Que yo andé tomando, si hace tiempo te lo advertí, vete acostumbrando. Ahora vuelvo a casa creyendo que me estás guardando. Comida y cariño y te encuentro seguidosa y rabiando. Ya no nos conocimos, te dije que yo era un parrandez. Y tú me contestaste, eso no importa, yo sí te quiero. Me gusta el vino y las mujeres, me gusta el fuego y la serenata. Andar de parra con mis amigos, ver la sonrisa de una muchacha. Y me gusta el vino y las mujeres, me gusta el fuego y la serenata. Andar de parra con mis amigos, ver la sonrisa de una muchacha. Pájaro del monte, que arrolla mi camino. Y vives en el monte, llorando por tu palestino. Pájaro del monte, que arrolla mi camino. Y vives en el monte, llorando por tu palestino. Así vivo yo, orilla del camino, llorando su amor, que se llevó el destino. Así vivo yo, orilla del camino, llorando su amor, que se llevó el destino. Que triste destino, de mi corazón herido, llorando el camino, llorando el camino. Y vives en el monte, llorando por tu palestino. Por eso le digo, ay, mi negrita hermosa, con su pollera color. Ay, vení acá, vení mi negra soledad. Con su pollera color, ay, vení acá, vení mi negra soledad. Con su pollera color, ay, vení acá, vení mi negra soledad. Con su pollera color, ay, vení acá, vení acá, vení acá, vení acá, vení acá. Y esa cosa me da mucha nostalgia, con su pollera color, ay, vení acá, vení acá. Y esa cosa me da mucha nostalgia, con su pollera color, ay, vení acá, vení acá. Y esa cosa me da mucha nostalgia, con su pollera color, ay, ven acá, ven acá, ven acá. Cuidado con María, ven acá, ven acá. Y seguimos, y seguimos, y seguimos. Cumbia, 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 cumbia. A ver cómo suena, cómo suena. Cachaquita, clásico para recordar. Cumbia, 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 c Al cuando lo has echado, aquel inmenso amor, aquellas caricias les has olvidado. Por tu separación y tu hipocresía, al cuando lo has echado, dime que te hice yo. Si me muero de amor, que el mundo lo sabrá, que ha sido por tu culpa, dime que te hice yo. Esta duda, si me muero de amor, que el mundo lo sabrá, que ha sido por tu culpa. Música Y yo soporté tu ingratitud, el filo de tu fricoldad. Música Y me aguanté, porque yo respeté, tus sentimientos. Música Pero por favor, respétame también. Música Si te encontraste un nuevo amor, me felicito, está muy bien. Música 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 Llorando me alejé, por un recuerdo de mi mente. Música Por tu amor, dulce mujer, por tu amor, dulce mujer, que tú dijiste tenerme. Música Una lágrima y un recuerdo, por mi triste mejife, y el recuerdo de tu amor, que hace sufrir a mi vida. Música Una lágrima y un recuerdo, por mi vida llevaré, por tu culpa traicionera, bella y parecida mujer. Música 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 Música